Oscar, enhorabuena. Buenas, muchas gracias. ¿Cómo has vivido el partido? Pues mira, con mucha intensidad del principio y bueno, la vez que nos hemos puesto por detrás en el marcador por un error y al final el partido era muy largo, yo creo que hemos sido muy superiores, hemos tenido muchas ocasiones, hemos tenido el juego del partido y mira, al final pues el resultado del trabajo, la fe, el equipo que quería, que quería, además los resultados nos han favorecido en este aspecto hemos ganado un rival directo, creo que ha perdido el otro rival directo y nos metemos en la pelea. Totalmente, ¿no? Totalmente en la pelea y bueno, nos llevo diciendo varias semanas hasta incluso cuando estábamos a 11 puntos que el equipo dependíamos de nosotros mismos y vamos a intentar con esa idea ir la frase famosa de partido a partido, pero es lo que hay y es lo que nos toca. A ver, evidentemente es un triunfo coral, es un triunfo colectivo, pero tenías un jugador que es absolutamente desequilibrante, ¿no? Es decir, ¿cómo ha provocado ahí el penalti, Elios, por ejemplo? Sí, 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 Elios ha estado bien, pero bueno, yo creo que además... El equipo es de todos, por supuesto. Sí, 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 hemos, hay que dar la enhorabuena a todos porque ha habido gente que no ha jugado en su posición, de repente ha habido gente que ha aportado muchos minutos que había tiempo que no jugaba y también Pablo ha estado, ha desestabilizado mucho al lateral, Elios, o sea, yo creo que ha sido un partido que se ha trabajado mucho todos los jugadores, tanto defensivamente como ofensivamente y el resultado está ahí. ¿Y cómo es esa pelea final, Costa City, el Denzel, la Unión? Pues mira, nosotros ya la semana que viene tenemos un rival muy difícil que es con Lanucía, nos toca el Eldense también y esos son yo creo que dos rivales que tenemos que batir y es lo que nos va a marcar el ascenso, bueno, perdón, el ascenso no, sino jugar la fase de ascenso no. Y qué alegría hay ahí, ¿no? Sí, sí, imagínate, ellos esta semana han estado enchufados todos, hemos recuperado muchos jugadores y era el partido de engancharse o de olvidarse ya y mira, por suerte nos hemos enganchado. Oye, Óscar, ¿te gusta entrenar? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Y sobre todo cuando se trata de juveniles, bueno, el otro día entrevistaba a ellos y estaba maravillado con Óscar, decía que, bueno, que está aprendiendo muchísimo con Óscar. Bueno, la idea es esa, ¿no? Intentar ser entrenador y sobre todo intentar ayudar desde lo que yo he podido vivir, que han sido unos cuantos años a nivel profesional, pues lo poco que sea o lo mucho que sepa, pues ayudarle y sobre todo darles consejos que, bueno, que aunque tengas un año malo, un año bueno, un año regular, que el fútbol no acaba en una temporada que es muy largo y que hay muchos factores, aparte de jugar bien, que tiene que hacer bien un futbolista.